En definitiva, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, llevamos razón en nuestros planteamientos y el gobierno tiene que convocar a Juan Pablo Nicoledo y a los agentes sociales y negociar y llegar a acuerdos como siempre se ha llegado en el tema de la seguridad social y acabar con ese miedo de que no se van a cobrar las pensiones. Hay dinero suficiente, lo que tiene que hacer el gobierno es una reforma fiscal como hemos presentado los agentes sociales y no la reforma fiscal como ha hecho última de acuerdo con Ciudadanos que han dejado de recaudar 12.000 millones de euros que vendrían muy bien a los pensionistas y a los jubilados para que recuperásemos el IPC perdido durante estos años. Por todo ello, ánimo, adelante, vamos a seguir a conseguir nuestras reivindicaciones. La unidad de acción entre UGT y Comisiones Obreras y UGT es imprescindible y vamos a seguir por ese camino porque la mayoría de la población somos los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que creamos la riqueza en este país. Por lo cual, ánimo, adelante, sigamos con la lucha y el futuro es nuestro, seguro. Os dejo con el secretario general de pensionistas y jubilados de aquí de Extremadura. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo también me quiero unir a dar la bienvenida a los compañeros de Andalucía que desde que salieron de Málaga hasta que lleguen a Madrid van a tener unos buenos paseos. Consideramos que la revalorización de las pensiones del 0,25 que ha llevado a cabo este gobierno es insuficiente porque los pensionistas perdemos poder adquisitivo. Cada año somos más pobres y estamos entrando, muchos de nosotros estamos entrando en la pobreza. Los virados y pensionistas de UGT estamos luchando por el 1,5% que nos tiene que subir el gobierno del PP. Yo lo que digo, y seguramente está más dicho, que con esta mierda de subida, ¿qué esperamos? ¿Qué tenemos? Si tenemos que hacer frente a la subida de la luz, el agua, la gasolina, el gas, el recibo de los muertos, productos de primera necesidad, el copago farmacéutico, que muchos pensionistas hoy en día con enfermedades crónicas están sufriendo en sus propias carnes y no pueden comprar medicamentos por la pensión que tienen. Y otra cosa, ¿qué pensionistas y qué jubilados no tienen a un hijo o a una hija que están manteniendo o que tenemos que ayudarles para que puedan sobrevivir hoy en día en este país? La Unión de Móvila y Pensionistas de UGT llevamos meses luchando por que nos revaloricen las pensiones en 1,6%, conforme con el IPC, que estaba previsto para este año. Reclamamos, además, la revisión inmediata de las fuentes de financiación para el sistema, no solo que se diferencien a través de cotizaciones, sino también con impuestos que aseguren la financiación de todas las pensiones actuales y futuras. Queremos que un modelo público de pensiones eficaz es incompatible con la reforma que el Gobierno del PP aprobó en el 2013, por lo que exigimos su modificación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas. Este Gobierno nos está mintiendo a los pensionistas. nos ha ocultado que su reforma de pensiones de 2013 contiene el mecanismo para que las pensiones pierdan poder adquisitivo de forma continuada y que sin hacer ver a los futuros pensionistas que acuden necesariamente a los fondos privados. Desde la UJP de UGT exigimos al Gobierno que dé marcha atrás y aumente las pensiones en 1,5% de acuerdo con la inflación para que los jubilados y pensionistas no sigamos perdiendo poder adquisitivo. Y por tanto consideramos que es necesario que en el marco del Pacto de Toledo se aborden estas cuestiones y se acerquen medidas que incluyan la modificación del índice de revalorización y el factor de sutilidad. Y además pedimos un acuerdo de financiación de las pensiones que restituya el equilibrio financiero de la seguridad social con impuestos directos, estables y específicos. Compañeros y compañeras, hay que luchar para garantizar las pensiones y su poder adquisitivo. Las pensiones no son un problema, son una necesidad. Os dejo con la secretaria general de Comisión Obrera de aquí de Extremadura, Encarnas. Buenas tardes ya. Primero, que condiciono ahora es de Extremadura, manifestar nuestro orgullo. Porque los compañeros y compañeras que a lo largo de su vida han estado luchando en la empresa, en el TAO, por conseguir mejores condiciones laborales. Han estado a la calle luchando por las libertades. Hoy están aquí con nosotros, luchando en la carretera, luchando en la calle, andando, para conseguir lo que es de motivo propio, digno y derecho. Que es pensión digna, pensión digna y con derecho, lo que venimos reivindicando. Gracias compañeros y compañeras, los que vienen de Andalucía, los que están saliendo por el norte, los que el día 9 nos vamos a ver en Madrid, ahí, frente a Rajoy, diciéndoles que esto no es así. Hay los elementos que pueden cambiar esto, y ellos lo saben. También, reforma laboral, que precoriza las condiciones laborales, los empobrece. Y su presión de la reforma del 2013, que como bien se ha explicado, ha permitido que estemos en esta situación. Que dentro de 30 años, las personas que se vayan a jubilar, van a cobrar la mitad del sueldo que tengan en ese momento. A esto nos está llevando el gobierno del Partido Popular. Por eso, compañeros y compañeras, porque en Extremadura somos la región donde las pensiones son más bajas. Las mujeres no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional, la media de las pensiones. Por eso tenemos que seguir en la lucha, y desde Comisiones Obreras, adquirimos el compromiso aquí y ahora, de seguir luchando por nuestras pensiones, de seguir apostando por el despertar de la ciudadanía. Porque las pensiones no es un problema de los compañeros y compañeras que las perciben hoy. Es el mayor convenio colectivo que tenemos en este país. Por lo tanto, tenemos que defenderlos todos y todas por nuestras pensiones del futuro, contra el gobierno o los gobiernos que nos impiden llegar con dignidad. Por lo tanto, compañeros y compañeras, nos vemos todos y todas en Madrid. Gracias. Hemos iniciado tristemente, con un minuto de silencio, por un compañero que había fallecido en un accidente laboral. Lo vamos a terminar no por tres mujeres que hayan fallecido en su casa o en el paseo, en un hospital, sino que han sido brutalmente asesinadas por sus parejas. Mientras en España hablábamos de Cataluña, se estaban produciendo tres mujeres asesinadas, también en Chile. Por lo tanto, os pido de nuevo, vamos a finalizar así, con un triste minuto de silencio. Gracias. 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 If you don't have any art, you're pretty much lost. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Gracias. 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 Gracias.